Vamos ahora a revisar qué está pasando en el proceso interno de Morena. El diputado Mario Delgado acudió ayer lunes a la sede nacional del Instituto Nacional Electoral para entregar una carta en la que solicitó, se defina cuanto antes, la fecha y la metodología y las encuestadoras de la tercera fase para la renovación de la presidencia nacional de ese partido. Le acompañaron diputados federales de su bancada. Dijo que Morena no es de nadie, que es del pueblo. Y pidió respetar la decisión de los militantes y simpatizantes por el bien del movimiento y en congruencia con la lucha democrática. Por su parte, Porfirio Muñoz Ledo dijo que la realización de una tercera encuesta por parte del INE como parte del proceso de elección del presidente de ese partido no pone en duda su triunfo. Dijo Muñoz Ledo que hagan lo que quieran, yo ya gané y yo soy el presidente. Sostuvo y no se movió de ahí. Esta tarde, hace unos minutos, el Pleno del Consejo del Instituto Nacional Electoral acordó que habrá una tercera encuesta para desempatar y definir la dirigencia nacional de Morena en la que solo van a participar dos candidatos, Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado. Será del 16 al 22 de octubre. Así que, pues, está ya definido lo que ayer fue a solicitar Mario Delgado. Habrá una tercera encuesta y esta será la definitiva para que de ahí surja el próximo presidente de Morena, puesto que ya tiene secretaria general en la persona de la senadora Citlaly Hernández, quien ya resultó ganadora de este mismo proceso. Gracias. 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 Gracias.